Miren, empiezan a acelerar, Carapino, Rossi, luego viene Arduzzo, más atrás Ledesma, luego Castellano, señores, que venga la doble verde, doble verde largada y se viene la final, aquí están, en plena recta principal a máxima velocidad, Carapino, Rossi, Arduzzo, Ledesma, Castellano, truco, todos encararán el primer turbón hacia la primera frenada, miren adelante Carapino, miren segundo Rossi, tercero el flaco Arduzzo, líder del campeonato, miren Ledesma buscando esa victoria, que lo catapulta la pelea del campeonato, miren la primera frenada, miren por afuera, busca el tercer lugar Ledesma, gana el tercer lugar Ledesma, sigue Ledesma, ahora está segundo Ledesma, se pone a la par de Rossi, mirá Ledesma como lo prepea, Rossi no lo deja, en la punta Carapino, la par doble, que bien Ledesma, la magia está intacta Cristian, gran maniobra del Rossi, dos por uno, exactamente, fue por afuera, lo respetó Arduzzo, le dejó pista a Matías Rossi, ahora Ledesma es el escolta de Carapino, va y va el ataque, tiene la punta, que gran maniobra de Ledesma, viene la contracurva, la chica en la parola, ay lo tapó justo, Carapino lo vio venir, Carapino pero Ledesma en siete, mirá Ledesma desbocado, ahí la puede dejar sin radio y ganarle la posición a la salida de esta curva, señores que batalla inicial impresionante, Carapino, Ledesma y Rossi se prende Rossi a la perea, va Rossi con Carapino, hace arrancar esta espectacular carrera final, va Rossi, se la ganó, se la ganó, se la ganó, se la ganó, Ledesma, tremendo Cristian, la magia está intacta Cristian, Ledesma puntero de la final, tremendo Ledesma, y va Castellano y lo supera Arduzma, mirá vos, los Ledesma se abrazan, lloran, se aprietan, Cristian Ledesma salió con todo, dijo, esta es mía, se rehizo Arduzma y lo deja atrás a Jonathan Castellano, pero querrán que Vostelino no pasó ni una vuelta, primero Ledesma, segundo Carapino, tercero Rossi, cuarto Arduzma aguantando a Castellano lo genial, es el cuarto piloto en actividad más ganador en el turismo carretera, busca su victoria número 23, desde la Pampa 2014, desde Toái que no ganaba, tres años después Cristian Ledesma busca esa victoria, final, lo aceleró todo, fíjate la diferencia, ahí viene Cristian para la victoria, la magia está intacta Cristian, lo sabemos todos, viene la victoria de Ledesma, paso final para el triunfo y está adecuado para ganar, Cristian Ledesma ganó, ganó Cristian Ledesma, por fin, uy qué pasó con Rossi, ¿qué pasó con Rossi? que se viene quedando, se quedó Roi, se pegaron Martínez, señores, qué final. Felicitaciones a todo el equipo, al fin olimos, a Berra, a Cerpero, a todos los que han trabajado en este momento para tener el auto que tenemos, tenemos un auto muy contundente, sobre el principio sabía que tenía que arriesgar, no tenía mucha chance, si quería poder pelear por la carrera, sabía con el auto que contaba, pero bueno, o sea, era difícil, había autos al rápido adelante, pude hacer una primera, una vuelta muy buena, aprovechando, digamos, el frenaje del auto que es el fuerte, y bueno, después sobre el final, hacer muchas diferencias, los autos de seguridad me venían mal, el auto se le complicaba cuando se enfriaba la goma, las últimas vueltas estaba muy sucia la pista en muchos lugares, entonces me tuve que tomar bastante margen para no cometer errores, pero ganamos muy bien, la verdad que estoy más que feliz. Te voy a hacer un 2x1, el año pasado en Concordia era tu última carrera en la que te bajaste por el tema del presupuesto y acá ganás, y encima todo este público que se abancó, las inclemencias del clima te veían dos versiones distintas, te bajabas y ahora te ve arriba del podio. Es verdad, no me acordaba de eso, acá fue la última carrera que corrí el año pasado con la familia Lingeri, bueno, pudimos volver, recuperarnos, ser protagonista al mejor nivel, con uno de los mejores equipos que tiene la categoría, con mucha experiencia, y con buena gente por sobre todas las cosas, así que hay que disfrutarlo. Pero bueno, Cristian apareció con un potencial tremendo, creo que era muy superior a todos, de hecho nos pasó a todos en la primera vuelta como parados, y bueno, es Ledesma, ¿no? Cuando tiene un auto así, lo puede aprovechar, lo sabe aprovechar, lo aprovechó muy bien y no hubo forma, no pude atacarlo nunca después en el final, en cara al lanzamiento intentaba porque no me iba a quedar quieto, pero en ningún momento tuve chance.